Hace dos años decidí cumplir un sueño, viajar en bicicleta desde Asunción hasta Encarnación siguiendo el recorrido del antiguo tren. Y la gente de todo el país me hizo llegar su cariño, su apoyo, su fuerza. Sus vidas tocaron la mía y cuando finalmente llegué a Encarnación era otra persona. Dos años después hago el mismo viaje pero desde otro lugar y con otra intención, reencontrarme con todos los amigos que esta travesía me regaló e impulsar la construcción de la bicicenda más larga de Sudamérica siguiendo las antiguas 37 estaciones. En el próximo capítulo conoceremos más personas que nos cuentan sus historias. También haremos un viaje en el tiempo visitando la estación central de Asunción y por supuesto la aventura de pedalear por las antiguas vías del tren.